Tiempo aquel viendo a la distancia Tiempo fue viendo al interior Tiempo que no me imaginaba lo que me perdí Y hoy aquí viendo las estrellas Y hoy aquí todo es claridad Desde aquí ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz se encuentra al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentra al fin Ahora el cielo es azul Es real brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez todo es diferente Veo en ti la luz Tiempo aquel fue siguiendo un sueño Tiempo fue en la oscuridad Tiempo que no había visto Tiempo como es la realidad Ella aquí luce como estrella Ella aquí todo es claridad Si aquí está Ya cambió la luz Ya cambió la vida entera Esta vez Esta vez todo es diferente Veo en ti la luz Veo en ti la luz 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 Gracias.